¿Cómo van a todos, familias? Y vamos a ver el vídeo de Dr. Ratio, idiotez. Es la demo ya del personaje, es el vídeo promocional del personaje, entiendo. Vamos a ver qué tal, la gente me ha dicho que está muy guay, así que vamos a reaccionar aquí en directo y vamos a ver cómo está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Berita Strange Show? No dudes en llamar al doctor. Aún se puede aprender a aprender el doctor. A veces hay que ser un gran profesor. ¡Solo! 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 ¿Esto es el final? 5 puntos hubiera estado guapo que dijera un 3 que guapa la canción espera que se viene ha vuelto el mosquito me ha vuelto el mosquito increíble no hay prisa la paciencia lleva a Alexis muy bien muy bien la verdad me mola me mola bastante está guapo a ver no diría que es la mejor demo de Hongkai Star Rail para mi la de Kafka y la de Blade pero bueno sobre todo ah subtítulos arriba que subtítulos arriba ah que ponga los subtítulos yo arriba ah porque no se veían porque estaba vale 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 lo entiendo bueno lo he ido diciendo yo casi todo o sea quiero decir lo he ido diciendo yo casi todo pero bueno lo podemos poner entero del tirón y si quiere o sea o o pararlo en alguna parte pero si lo puedo poner en inglés a ver a mi la voz del ratio en inglés si que es cierto que me causa cierta cierto rechazo porque es como muy pedante pero claro es el personaje es su actitud realmente entonces es comprensible que precisamente pues tenga ese ese tono de voz y tal pero pues espera que no es este ah que lo había puesto en este es en en inglés este no es radio dentro de la inteligencia guild hay un excepcional maverick luminary quien quien cada reacción radiata una quieta grande ignorancia es una maldad que debe ser curada yo soy Veritas Ratio un estudiante y educador si tu mente exhiba síntomas de maldición se siente libre de dar al doctor un llamado o sea me cae mal con la voz esta que le ponen en inglés pero por otro lado me parece God ¿vale? por otro lado me parece God esta voz que tiene tío ¿sabes? es como que le pega mucho ¿no? a su actitud ¿no? o sea aunque no me guste ¿sabes? pero le pega le pega ¿no? bastante la actitud cero puntos cero puntos oye ¿por qué lleva el pergamino celestial? ¿alguien me lo explica? lo ha robado ¿es eso todo? ¿habéis visto? aquí también tiene vocales aunque solo diga pero está guapo no need to rush patience breed success just as my calculations predictive an interesting test of intellect mola 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 bastante y oye a ver los que tenemos el juego en japonés pues mira lo escuchamos en inglés porque luego ya al final vamos a escuchar siempre en japonés al doctor radio así que bueno muy bien muy bien la verdad hongkai sigue haciendo buenas demos en general o sea nada mal another jojo reference doctor radio y encima es gratis encima lo tendremos todos aquí por la patilla queda nada la semana que viene el miércoles supongo que nos llegará radio al correo y podremos jugarlo todos yo pues obviamente el primer día le meteré caña a tope creo que irá por su E1 y su cono y luego pues intentaré subir la guía rápido ya que obviamente pues mucha gente pues le va a interesar porque como todo el mundo va a tener doctor radio creo que va a ser un buen vídeo y obviamente no voy a subir la guía el día 1 vale superemos tiradas y todo el rollo pero el día 2 intentaré meterle caña intentaré estar ahí a tope con radio probando y probando y probando para sacar pues un buen vídeo aunque sea pronto un buen vídeo vale así que gracias por ver este vídeo like si os ha gustado suscribiros para más nos vemos en el próximo entonces si nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo